... Bienvenidos a Red de Televisión del Senado, a este programa especial que ha preparado el Departamento de Prensa de TV Senado. En la oportunidad conoceremos las opiniones de nuestros legisladores en torno al debate ocurrido con respecto a la Ley Antidiscriminación. Soy Jessica Soto Huerta, acompáñenos. En medio del debate que se ha dado en torno al proyecto de Ley Antidiscriminación, senadores de todas las bancadas expresaron sus opiniones sobre los efectos prácticos que tendría en nuestro país si se llegara a aplicar una iniciativa legal de estas características. La normativa establece un mecanismo judicial para restablecer eficazmente el imperio del derecho, toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Es decir, las personas podrán recurrir a los tribunales de justicia en caso de sentirse discriminadas por raza, etnia, nacionalidad y condición sexual. En ese contexto, el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, planteó que para evitar casos de discriminación es necesario discutir en el Congreso Nacional proyectos de ley de esas características. Lo que hay que hacer es legislar urgentemente y recoger la solicitud de la familia para que esa ley pueda conocerse como la ley Daniel Zamudio en homenaje a este joven que fuera víctima de una tan terrible agresión. Lo demás, la verdad, creo que está fuera de lugar. Una mirada similar expresó el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, quien señaló que dicha iniciativa legal debe establecer el rechazo a cualquier tipo de acto de discriminación, ya sea desde el punto de vista racial, étnico, religioso o por condición sexual. Yo manifiesto mi profunda preocupación porque hay quienes rechazaron la ley y hoy día sensibles con el caso Zamudio han dicho que están dispuestos a discutirla, a rediscutirla. Pero es una discusión con letra chica. Se plantea corregir el artículo 2, donde se define lo que es discriminación. Y creo que el excesivo énfasis en la no discriminación por condición sexual termina confundiendo. Nosotros no queremos ningún tipo de discriminación de ninguna índole, por carácter social, por color de la piel, por situación laboral, en definitiva por nacionalidad. No queremos ninguna discriminación y yo me temo de que quienes plantean discutir el artículo 2 y revisarlo no garantizan que no vaya a quedar disminuido. Ya tenemos la condición sexual como un elemento de no discriminación y es eso lo que vamos a insistir. No estamos disponibles para cambiar ninguna letra de esa definición porque si Zamudio fue asesinado fue precisamente porque no hay una ley que castigue la discriminación por condición sexual. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Hernán Larraín, aseguró que el proyecto de ley antidiscriminación es un buen mecanismo para que el Estado responda a las demandas de diversas minorías que han sufrido discriminaciones. Yo he sido partidario de esto desde el principio, no solamente he aprobado esta norma en general, sino que también en particular, en toda su plenitud, puesto que nosotros trabajamos en la Comisión de Constitución con mucha fuerza, y con mucha convicción en hacer un proyecto realmente que respondiera a las demandas de los distintos grupos minoritarios que desgraciadamente sufren discriminaciones en muchos aspectos en Chile, por su origen étnico, por su origen socioeconómico, por su orientación sexual, en fin, por muchas razones. Hay en Chile discriminación. Eso lo sabemos. ¿Cómo la corregimos? Este es el mecanismo que se ha ideado, un recurso judicial extraordinario para todos los casos, exceptuando, por cierto, aquellos aspectos que son propios de una expresión que está protegida por la Constitución, como es la libertad de opinión, la libertad de educación o la libertad religiosa, para que dentro de sus propios ámbitos no tengan limitaciones. Ni tampoco aquí se trata de favorecer conductas que están sancionadas penalmente, como puede ser la pedofilia o abusos de menores, sino que se trata de aquellas actuaciones normales de las personas que por su diversidad muchas veces no son toleradas o aceptadas, ni mucho menos respetadas por otros. De eso se trata y yo por eso que espero que esta norma, que la consensuamos en la Comisión de Constitución por distintos sectores políticos y que fue aprobada por el Senado, ojalá sea rápidamente acogida y despachada por la Cámara de Diputados y tengamos ley. Más todavía después del caso de Daniel Samudio, cuya memoria, creo yo, nos puede ayudar a sacar con mucha rapidez una norma que le garantice a todos los chilenos el respeto a su manera de pensar, a su manera de ser, a la diversidad. Por su parte, el legislador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, expresó que en Chile existe una deuda con este proyecto de ley antidiscriminación debido a la falta de urgencia por parte del Poder Ejecutivo. En nuestro país estamos en deuda. Hace seis años se viene discutiendo una ley antidiscriminación y han habido personas que han votado en contra o han obstaculizado de que esta ley esté vigente. Esas personas tienen nombre y apellido. Son legisladores. Yo personalmente no creo que es justo echarle la culpa a otros, ni a las iglesias, de ningún tipo, porque los parlamentarios somos los que legislamos. Y aquí hubo una decisión política de la UDI que no quiso que en la norma estuvieran las acciones de prevención para evitar prácticas de discriminación o de falta de tolerancia en nuestro país. También fue la UDI y sectores de renovación nacional que retrasaron este proyecto de ley. Se podría haber evitado probablemente muchos casos como el de Daniel. Este es uno más. Esta ley va a ser la ley Daniel Zamud. Va a ser así. Tal como en otras leyes que han marcado por hitos, esta ley de antidiscriminación va a quedar con este dolor y esta marca, más allá de lo que otros consideren. Así va a ser. Lo que quiero dejar en claro es que si hay ley definitiva en abril, depende de que la UDI cambie de opinión. En tanto, según la senadora de Renovación Nacional por la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lili Pérez, el Estado, con una ley de estas características, se estaría haciendo cargo de una realidad al poner suma urgencia al proyecto de ley antidiscriminación al hacer referencia a actos de intolerancia contra algunas minorías. Yo creo que el Estado se está haciendo cargo. El Estado se está haciendo cargo de una realidad. Estos no son hechos aislados. Lo que sucede es que no tienen toda la difusión. El año 2005, en Quillota, murió un niño de 15 años acuchillado 16 veces por una banda de neonazis, por una pandilla de nazis conocidos en la región porque era un joven punk, que son adversarios absolutamente de los grupos nazis. Y esto expande cada día. Estos no son hechos aislados y por lo tanto nuestra sociedad no debe perder la capacidad de asombro. Debe asombrarse, debe enojarse y debe requerir de sus máximos representantes y autoridades de que actúen frente a esto. No es suficiente la ley. La ley tiene un carácter punitivo, un carácter reglamentario, normativo. También esto tiene que ir acompañado de conciencia, de cultura y de educación. En esa línea, el senador de la democracia cristiana por la región del Bío Bío y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Mariano Ruiz Esquide, sostuvo que la sociedad chilena es violenta, por lo que hay que limitar y censurar todo tipo de discriminación, trabajando para reponer el Estado de Derecho. La sociedad chilena es violenta. Hoy día estamos viviendo un tiempo que necesitamos de ustedes para que, ya sé que no todos ustedes pueden decir lo que quieren a veces, pero la verdad es que hay que limitar al máximo la discusión de la violencia. Hay que condenar toda aquella discriminación que hace, no solo en la parte económica. No solo ellos son los discriminados, los que estamos acompañando hoy día. Son también los trabajadores, los campesinos, la gente de Aysén, y por lo tanto hay una sociedad violenta y es lo que nosotros debemos luchar como senadores. En segundo lugar, hay que reponer algo que lo hablamos y a veces no lo tenemos conciencia, es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es por sí una conducta absolutamente contraria a la violencia. Y en Chile el Estado de Derecho es formal, existe, porque tenemos los poderes públicos, pero en el trato a las personas no hay un Estado de Derecho que nos garantice que la gente no se sienta, como ha dicho aquí el senador, amedrentada. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, planteó que en nuestro país es necesario establecer mecanismos legales para castigar los actos de discriminación, aunque aseguró que las disposiciones del proyecto de ley antidiscriminación no evitarán hechos de violencia. Aquí hay dos temas distintos. Uno, el asesinato dramático de Daniel Samudio y que espero la justicia actúe con velocidad, veo que están detenidos y a todos los involucrados que se han sancionado como corresponde, porque creo que eso es parte del derecho en una nación como la nuestra. Otra distinta el tema de antidiscriminación donde pareciera que a alguno le interesa su utilización lejos de su contenido de fondo simplemente para hacer políticas. La ley de antidiscriminación fue probada por unanimidad en el Parlamento, así que quien sostenga lo contrario está faltando a la verdad. quien diga que el crimen de joven Samudio se podría haber evitado de haber mediado esta legislación está faltando a la verdad. Lamentablemente, si por leyes se pudieran digamos prevenir estas conductas más aún cuando ni siquiera es una ley penal imagínense lo que significa. El senador del Partido por la Democracia Guido Girardi precisó que el país está viviendo una situación dramática con altos niveles de intolerancia, violencia y discriminación. A su juicio los responsables de esto no son los jóvenes sino que también quienes han hecho lobby para dificultar la tramitación de mencionado proyecto de ley. Son justamente un mundo que siente y cree que son superiores y que sus valores son superiores y que sus valores son más importantes al del resto y que le quieren imponer a la sociedad esos valores y a nombre de estos valores es posible discriminar, es posible excluir. Lamentablemente hay personas que se toman esto de manera discrimina distinta y que reciben ese discurso y ese discurso es una incitación al odio, es una incitación a la persecución, a la discriminación y es una incitación justamente a hechos de violencia. Queremos decir con mucha claridad y firmeza hacemos un llamado al gobierno y a todos los parlamentarios porque este proyecto de ley anti discriminación pasó por el Senado, hubo un lobby que yo considero absolutamente inaceptable, creo que es legítimo que hayan visiones en este país visiones particularmente religiosas que las siga cada cual pero no se le pueden imponer a todo el país esas visiones. Este proyecto está en la Cámara de Diputados y en la Comisión Mixta y nosotros tenemos un compromiso de reponer en la Comisión Mixta todas las indicaciones que apuntaban a establecer derechos y garantías igualitarias para heterosexuales, para homosexuales, para judíos, católicos, para quienes viven en regiones, para quienes son ricos y pobres, todos los chilenos son iguales justamente independientemente de su condición. Aquí lo que se quiere cuestionar es que no se quiere establecer una igualdad entre todos los chilenos y se quiere en función de la condición quitarle derecho al mundo. Desde el ingreso a la sala de sesiones ubicada en el Congreso Nacional en Valparaíso hacemos un breve alto en este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado que lleva a ustedes las opiniones de nuestros legisladores con respecto al debate ocurrido en torno al proyecto de ley antidiscriminación. Volvemos. ¡Gracias! Desde el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso continuamos revisando este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado las opiniones de nuestros legisladores en torno al debate ocurrido sobre la ley antidiscriminación. Aquí está. Por su parte para el senador de Renovación Nacional por la región de Atacama Valdo Procuriza las disposiciones del proyecto de ley antidiscriminación no tendrían efectos prácticos a la hora de enfrentar un acto discriminatorio. El legislador aludió a un informe de la Corte Suprema para realizar esta afirmación. Lo que hemos tenido en esta discusión es a mi juicio una criminalización de un hecho que por supuesto que es repudiable como la muerte del joven Samudio. Yo repudio en su totalidad lo que ha ocurrido con él más allá de las causas que se están investigando en este minuto y creo que este proyecto de ley que se aprobó en el Senado porque hay algunos que piensan que en el Senado se aprobó en el Senado no habría evitado si estuviera vigente la muerte de él. Ese que es un crimen espantoso e inaceptable no tiene nada que ver con este proyecto de ley. Lo que creo es que a través de ese proyecto de ley en donde quienes votamos en contra de dos artículos lo hacemos porque hay un informe tanto de la Corte Suprema como de otras organizaciones ya sea religiosa o de otro tipo que consideran que va a generar expectativas que no se van a cumplir posteriormente. Para el Senador del Partido por la Democracia por la región de Valparaíso Ricardo Lagos Weber los hechos de violencia ocurridos a raíz de la discriminación es fruto de una sociedad que vive con el fantasma de la intolerancia. Por esta razón a su juicio se requiere contar con una norma con el proyecto de ley antidiscriminación. Lo que hemos vivido con Daniel Zamudio no es la primera vez que lo vivimos en Valparaíso en los últimos 18 meses en dos oportunidades he tenido que acompañar gente que ha sido brutalmente golpeada el último caso fue a de Sandy una persona que yo le encargo que hubieran visto como quedó desfigurado por los golpes una persona simplemente por tener una cierta manera de entender la vida y de realizarse personalmente. Acá lo que hay es el fantasma de la intolerancia en Chile y lo que está haciendo con los grupos políticos como la UDI que son los que tienen que votar al final en el Parlamento ellos están marcando una diferencia y están dando una señal muy mala para Chile un país que es intolerante es un país que tiene miedo es un país que le tiene miedo a la diferencia por eso es tan importante esta ley antidiscriminación y esta ley antidiscriminación su fuerte no tiene que ser solamente las penas tiene que reponerse una indicación respecto al tema del financiamiento para generar una educación y una cultura de aceptar la diferencia de todos los chilenos este país abriga distintos tipos de chilenos y chilenas y lo que estamos haciendo con esta ley es generar las condiciones por una educación que permita vivir sin miedo las sociedades que discriminan son sociedades miedosas y sociedades miedosas no tienen la capacidad de tirar para adelante ni llegar a ser un país un poco más feliz por su parte el senador de la Unión Demócrata Independiente por las regiones de Ariquipera y Nacota y de Tarapacá Jaime Orpiz sostuvo que se requieren mecanismos legales para enfrentar los actos de discriminación aunque aseguró que se debe resguardar que no existan discriminados de primera y segunda categoría para mí no hay discriminados de primera y segunda categoría y por eso en la sala cuando se votó yo soy partidario que la discriminación arbitraria se sancione independiente cual sea la conducta pero desgraciadamente el proyecto fue despachado en términos de establecer categoría por lo tanto pueden haber el día de mañana discriminados de primera y segunda categoría en tanto para el senador del partido socialista por las regiones de Ariquipera y Nacota y de Tarapacá Julio Rossi contar con una ley antidiscriminación es indispensable para el funcionamiento de una democracia moderna como la chilena lo lamentable es que los políticos reaccionen no hagan su pega antes yo al menos he impulsado esta ley desde que el presidente Lago la mandó la ley contra la discriminación es absolutamente imprescindible en una democracia moderna Chile es uno de los países bueno como muchas cosas en Chile andamos muy bien a veces en la economía pero andamos muy mal en el ejercicio de derechos y desde esa perspectiva es muy lamentable lo que ha ocurrido que tenga que morir un joven torturado para que hoy día toda la clase política diga que hay que probar la ley los mismos que ayer rechazaban la ley y hoy día la aprueban que bueno que bueno pero ojalá que para otra vez no tenga que morir un joven en circunstancias tan tan atroces en esa línea el senador de renovación nacional José García Ruminot destacó que el proyecto de ley antidiscriminación introduce procedimientos judiciales a favor de las víctimas de actos discriminatorios aunque dijo que espera que no se utilicen políticamente el proyecto de ley antidiscriminación lo que hace es establecer un procedimiento judicial para que las personas que se sienten afectadas por acciones de discriminación puedan recurrir a los tribunales y obtener cambios en esas conductas y sancionar también esas conductas que resultan discriminatorias eso es lo que hace el proyecto antidiscriminación por su parte para el senador de la democracia cristiana por la región del Bío Bío José Inzabag el proyecto de ley antidiscriminación contiene disposiciones que ya están reglamentadas por la constitución política de la república en su artículo 2 yo diría que como este tema se ha puesto muy en caliente hoy día se toman reacciones de diversas maneras pero no cabe duda que en nuestro ordenamiento jurídico constitucional el artículo 19 número 2 precisamente el estado de Chile garantiza la no discriminación el artículo 19 número 1 garantiza el derecho a la vida que justamente combate todo lo que es terminar con la persona que el indefenso y que se da por supuesto natural y el número 2 evita la discriminación por lo tanto yo creo que todos los intereses o aprehensiones están debidamente resguardados aunque si es necesario precisar algún tipo de cosas por supuesto que se puede hacer pero la constitución está debidamente resguardado estos derechos y así también lo ha reconocido el pleno de la corte suprema que yo diría más de un dictamen ha señalado de que están todos los derechos de la persona debidamente recuerdados en la constitución y en las leyes en tanto para el senador de renovación nacional por la región de la araucanía alberto espina el proyecto de ley antidiscriminación protege de manera adecuada a las minorías arbitrariamente discriminadas ya sea por razones étnicas religiosas y por condición sexual yo soy absolutamente partidario del proyecto de ley antidiscriminación me parece un muy buen proyecto participé en su redacción creo que protege de manera adecuada a las minorías o aquellas personas que son arbitrariamente discriminadas por su origen étnico por su religión por su condición sexual por su afinidad política por su nacionalidad en una sociedad inclusive democrática no es aceptable ni posible que a una persona se le discrimine porque eso atenta contra la unidad que debe existir en un país por lo tanto soy partidario que el proyecto se apruebe creo que hicimos un muy buen proyecto y que lo transformemos en una realidad lo antes posible porque es una contribución a tener un país más justo y más solidario una mirada similar expresó la senadora del partido socialista por la región de Atacama Isabel Allende para quien las disposiciones del proyecto de ley antidiscriminación ponen límites a quienes intenten perpetrar actos de intolerancia contra minorías es necesario legislar esto es una ley que viene desde el gobierno del presidente lago lamentablemente se ha demorado mucho nunca nunca quiero ser clara de que asumido este nuevo gobierno se le dio urgencia habiendo podido hacerlo también hay que clarificar que hubo 35 parlamentarios que acudieron al tribunal constitucional tratando de impugnar por lo tanto que hoy día ahora tengan cierto acelere por aprobarlo francamente creo que tiene más que ver con la conmoción producida en el país por el asesinato de Anel Samudio que por cierto tiene que remover todas nuestras conciencias y esperamos que ojalá sea el último caso que se dé de que una persona muera por su orientación sexual agredida salvajemente por estos grupos neonazis yo creo que hay que tener esa ley también está la moción de la senadora Lili Pérez que habrá que verla también que es importante y en lo personal yo estoy en este momento abocada también con asesoras a estudiar si corresponde porque en otros países por ejemplo europeos tienen prohibición de la exhibición de símbolos uniformes señales himnos que tengan que ver con grupos neonazis lo cual me parece también que es bastante ilustrativo y que yo también sería partidaria porque creo que en democracia la libertad las ideas bienvenidas sean pero hay límites y por ejemplo yo considero adecuado como lo hacen algunos países europeos de que se prohíba la manifestación pública la organización y sobre todo la exhibición el incitar a jóvenes a pertenecer a organizarse a bandas neonazis que además han atentado sabemos contra inmigrantes turcos contra inmigrantes en fin de otros países por su parte el senador de la unión demócrata independiente por la región del bio bio víctor pérez dijo que los hechos de violencia que han sucedido producto de la intolerancia contra las minorías no tienen relación con el proyecto de ley antidiscriminación aquí ha habido muy mala fe en este debate se ha tratado de sorprender y engañar a la opinión pública tratando de vincular ciertas posiciones que existen sobre una ley como el proceso ley de antidiscriminación o tolerancia como se quiera llamar con un crimen atroz repudiable y claramente condenable como es del joven samudio muchos han tratado de vincular eso y no tienen ninguna vinculación por lo tanto yo creo que hay que retomar el debate serio un debate ordenado un debate en que las ideas sean verdaderamente lo trascendente y aquí la aprobación hoy día en la cámara de diputados de lo que aprobó el senado me parece el camino correcto aquí no se puede discriminar a las personas el punto es que creo que el proyecto tiene algunas categorías que hacen que se pueda pensar que algunas discriminaciones son más importantes que otras y además que se puede poner en juego ciertas instituciones nosotros esperamos que eso verdaderamente no suceda y que verdaderamente respetemos la tolerancia respetemos la diversidad en nuestro país nos respetemos todos y lo que y el primer paso para el respeto es no utilizar de mala fe de mala manera subterjústico para poder desagraditar a quien piensa distinto como ha pasado en este tema en tanto el senador de la democracia cristiana por la región de Coquimbo Jorge Pizarro sostuvo que el proyecto de ley antidiscriminación podría ayudar a terminar con la tendencia a discriminar por raza etnia nacionalidad o condición sexual creando conciencia en la ciudadanía el debate siempre es bueno y el diálogo respecto a temas sensibles que tienen que ver con valores con la tolerancia con el respeto con la diversidad en una sociedad como la nuestra es muy importante porque tenemos una mentalidad conservadora hay mucho machismo todavía hay mucha violencia escondida en las almas de los ciudadanos y creo yo que una ley antidiscriminación que permita garantizar los derechos de cada cual a su pensamiento político a sus creencias religiosas al respeto a su origen étnico el respeto a su opción orientación sexual o identidad de género es algo que es fundamental para poder tener una sociedad un poquito más equilibrada más justa más libertaria ese es el objetivo que se persigue con este proyecto dar señales en esa línea y yo espero que en la comisión mixta ahora mejoremos todavía más lo que ya está establecido por su parte el senador de la unión demócrata independiente por la región de Coquimbo Gonzalo Uriarte sostuvo que más allá del proyecto de ley antidiscriminación Chile requiere avanzar para lograr un cambio cultural de su población respecto a los grados de intolerancia hacia algunas minorías no ha sido fácil como tampoco han sido fácil muchos proyectos que han pasado por este congreso la virtud que tiene la democracia y los parlamentos es que de verdad uno se puede poner de acuerdo cada uno renunciando a su postura es posible llegar a acuerdo y acá creo que estamos dando con una fórmula que más o menos le hace bien a Chile a pesar de que tenemos un ordenamiento constitucional que tenemos normas expresas que tenemos una institucionalidad de lujo si nos comparamos con cualquier otro país los tribunales chilenos son de verdad de lujo así todo creo que hace falta avanzar y dar un paso más y ese paso es el que creo estamos dando con esta nueva ley a este paso hay que agregar otros acá tiene que haber de verdad un cambio cultural donde si de verdad creemos en la tolerancia como valor bueno tenemos que practicarlo en los hechos no sacamos nada con hablar de la tolerancia y descalificar al que piensa distinto y creo que el desafío que tenemos todos unos y otros de los colores que sea es tratar de pensar en el país que queremos construir en 20 40 años más el país que le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos si creemos en la tolerancia como valor creo que la ley nos puede ayudar pero no nos puede hacer toda la pega tiene que haber un compromiso y una actitud personal solo así vamos a avanzar como nación y vamos a cruzar los umbrales que todos queremos cruzar según el senador de la democracia cristiana por la región de Valparaíso Ignacio Walker es indispensable contar con una legislación como el proyecto de ley antidiscriminación especialmente ante los hechos de violencia generados en perjuicio de algunas minorías en nuestro país es absolutamente indispensable o sea llevamos 6 años discutiendo el proyecto contra la discriminación o sobre no discriminación arbitraria y si después de lo que ha ocurrido con Daniel Samudio un joven homosexual que es asesinado ¿no es cierto? por personas homofóbicas xenófobas neonazis eso habla mal de nuestro país por lo tanto hay que corregirlo y para corregirlo hay que legislar la ley no arregla todos los problemas esto es un cambio cultural que requiere una nueva conciencia pero por cierto ¿no es cierto? que aquí en el Senado nos hemos jugado por aprobar ese proyecto que se despachó en enero yo felicito a los senadores Soledad Alver y Patricio Walker que fueron los dos verdaderos autores de este proyecto ahora la Cámara de Diputados se pronunció hoy día ¿no es cierto? y el Parlamento tiene que aprobar un buen proyecto sobre la no discriminación impidiendo la discriminación arbitraria ¿no? por cualquier razón actualmente el proyecto de ley antidiscriminación está siendo discutido en una comisión mixta y dado que el gobierno le puso suma urgencia debe estar despachado antes del 16 de abril de 2012 Así concluimos este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado que llevó a ustedes las opiniones de nuestros legisladores en torno al debate ocurrido con respecto a la ley antidiscriminación Soy Jessica Soto Huerta gracias por habernos acompañado y los invito a que nos juntemos en una próxima oportunidad siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted